El Intendente Ricardo Curuchet entregó reconocimientos a empleados municipales con 25 y 40 años trabajando en nuestro municipio. Al cumplirse 10 años del programa Nosotros También Nos Movemos, se realizaron distintas competencias en el Club Zapa. La Secretaría de Desarrollo Humano hizo entrega de subsidios a la Sociedad Española, al Club del Barrio Don Rolando, al Club Atlético Marcos Paz, al Club El Prado y a la Escuela Nº 19. El municipio trabaja en el zanjeo y limpieza de calles del Barrio Güemes. Cuadrillas de obras y servicios trabajan en el nivelado y entoscado de calles del Barrio Santa María, como así también sobre la calle Canale del Barrio Güemes.